Muchas gracias señor Presidente y con la venia de la Asamblea. Yo haré referencia a algunos comentarios previos que tienen que ver con la eliminación de este artículo. Voy a decir que es lamentable que este salón de plenos esté vacío y sobre todo que no se encuentren aquí quienes se llenaron de gloria en el discurso y en la presentación de esta iniciativa. Bueno, se nos ha dicho que se conoce sobre la violencia en los estadios y que aquí algunos diputados no son improvisados y otros sí. Sí, nosotros queremos decir y lo digo porque ustedes lo saben así, las aportaciones que su servidora ha dado en esta tribuna desde siempre son sí críticas, pero siempre respetuosas. La tribuna a veces nos llena y nos puede hacer sentir poderosos, pero hay que ser cuidadosos con las palabras. Yo simplemente diría y daría respuesta porque lo considero sumamente necesario al diputado Gerardo Liceaga para decirle que en la izquierda no somos improvisados. Él podrá saber sobre la violencia en los estadios como lo sabemos muchos de nosotros, pero nosotros estamos trabajando sobre la estructuración general del sistema de justicia de este país, no específicamente sobre una o tal cosa. Hay ya delitos relativos, como se ha dicho en esta tribuna, que podrían haber suplido al artículo 154 y 155, que insisto, todavía está en duda la constitucionalidad del mismo, como los daños, como la aportación de armas, como la violación a los bandos de policía, como el inicio de riñas, como la asociación delictuosa, como los daños a propiedad, como el pandillerismo, es decir, nadie está inventando aquí el hilo negro. Reconocemos que la violencia en el deporte no es positiva y todos aquí nos hemos posicionado en contra de la violencia en los eventos masivos deportivos, pero no se vale hacer de buenos y de malos y de ignorantes y de preparados solamente porque creemos que venimos a inventar aquí el hilo negro. La estructuración jurídica de la nación obedece a un orden y a un orden que muchos de los diputados del PRI, que sí le entienden la estructura de la nación, han venido aquí a defender en muchas otras ocasiones y no se vale venir pues aquí a tratarnos de improvisados. La reserva que yo vengo a presentar es específicamente para eliminar el artículo 154 y 155, que es el que criminaliza y que hace un delito específico en una ley general del deporte sobre de la violencia en los estadios. Es cierto, hay violencia, hay barras. Mucho se ha dicho aquí sobre todo este tema. El manejo político e inclusive mercantilista que hay de las barras y que no se toca en esta iniciativa es simplemente un indicio que pareciera que estamos entrando a este tema de una manera nada más que coyuntural. Yo les diría, es de toda falta de estructura legislativa lo que se pretende hacer con el artículo 154 y con el 155, que además crea un padrón de reincidentes. Porque aquellos que saben de derecho penal, díganme a mí, ¿cuándo en este nuevo sistema de justicia, o lo pongo de otra manera, habráse visto que en la pena lleven la reincidencia? Y les voy a explicar a qué me refiero. Resulta que aquellos que sean sancionados por violencia sean miembros de las barras o ciudadanos comunes y corrientes, porque eso nunca se ha dicho. Esta criminalización no solamente va a afectar a las barras, porque si en este dictamen no tocamos la venta de alcohol y no tocamos a los dueños de los equipos y no tocamos a los dueños de los estadios, ¿será realmente para castigar a las barras o será que vamos a criminalizar en los estadios a quienes no nos gusta que estén ahí? Yo lo dejo como una duda. Y entonces, retomando esta situación, yo diría, todos, todos los que estén en el estadio, familias, niños, mujeres, hombres, miembros de barras o no, están sujetos al artículo 154 y 155. Más aún, están sujetos a que en el artículo 155 no se les permita ir a ningún evento deportivo hasta por cinco años. Esto es parte de la pena. Es decir, dentro de la pena se incluye la reincidencia. Yo les diría simplemente como muestra de lo que quiero decir que violenta este artículo. Nosotros, cuando estamos estructurando el nuevo sistema de justicia de esta nación, estamos tratando de evitar la reincidencia porque es violatoria de la presunción de inocencia. Y este delito, que se está incluyendo en una ley general, no solamente equipara este delito casi al terrorismo, sino que además, en su penalidad, incluye la reincidencia para que el penalizado no pueda ir a los estadios o eventos deportivos de manera reiterada por cinco años. Compañeras y compañeros diputados, no estamos a favor de la violencia, no estamos a favor de los hooligans, no estamos a favor de las barras y mucho menos a favor de quienes manejan y controlan a esas barras. Estamos a favor de hacer leyes correctas y del cumplimiento de la palabra. Y voy a volverlo a decir, del cumplimiento de la palabra y del que el procesamiento legislativo de estas iniciativas sea el correcto. Esta iniciativa sí toca generalidades para aliviar la prevención de la violencia en los estadios, pero no toca ni con el pétalo de una rosa a los negocios y a quienes hacen negocios, no solamente del fútbol, sino de cualquier evento deportivo. Nosotros les decimos, es incorrecto incluir en el artículo 154 la creación de un delito que se denomina violencia en los estadios, no solamente porque ya hay delitos correlativos, sino porque lo que debería de ser correcto es lo que se incluyó en la adenda, pedir a los estados e incluir en el Código Penal de la Federación este delito y pedir que se incluya en los códigos penales de los estados. Ese es el procedimiento legislativo correcto. No queramos llevarnos glorias tratando de hacer cuestiones que son, cuando menos, dudosamente constitucionales. Muchas gracias.